¿Has visto desangular? ¿Cómo brilla la luna en la soledad de la noche? Pero sin embargo yo percibo paz Yo percibo paz Loco y amante no sé Enamorado tal vez De tu resplandor Y tu belleza Pues en esta soledad Te reprocho mis errores Una vez más Una vez más En el ocaso De esta tarde De esta tarde Luna buena Dime por qué no Puedo amarla Y solamente soñarla Porque no puedo amarla Y solamente soñarla Entre deseos frustrados Entre historietas narradas Entre delirio Y ansiedad De ansiedad Y ansiedad Ah, 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 dime luna Me invulgué Dime por qué Has visto a la luna Me invulgué Dime por qué